de infidelidades, Arlette Terán reaccionó anoche a las críticas que recibió por haberle dado el pésame a Maribel Guardia a través de las redes sociales tras el fallecimiento de Julián, su hijo. Verónica, explícanos por qué es que la gente la está atacando. Esto sí está un poco fuerte. Yo entiendo la posición de Arlette Terán, que ella explica que tiene un niño chiquito, que es mamá, y que le dio sentimiento a la muerte de Julián. Sin embargo, la relación entre Maribel Guardia y Joan Sebastián se terminó justo por las especulaciones de que Joan le había sido infiel con Arlette Terán. Entonces, mucha gente le suena como una gran falta de respeto que ahorita le hable a Maribel para pedirle o para decirle, oye, siento mucho la muerte de este niño que justamente creció sin su papá porque se separaron ellos en esa época en la que se especuló que Arlette tenía esta relación. ¿Qué hace tantos años? Fueron 27 años, Mirka, para ser más exactos. Casi 30 años y yo creo que ahí sale la parte humana, independientemente de lo que sucedió. Han pasado casi 30 años y bueno... Pero vamos a ver qué dice Arlette Terán al respecto, de por qué lo hizo. Me conmovió hasta los huesitos, la verdad, de la situación por la que está pasando Maribel. De todo corazón yo le mandé un mensajito, ella me respondió y estuvimos platicando ahí en contacto. Todo mi respeto, todo mi cariño a toda la familia, a su esposa también. Y bueno, pues yo deseo de todo corazón que su tristeza vaya menguando y que, pues no sé, que la papá chine y que la sigan queriendo mucho porque sí se necesita. A mí no me interesa lo que haya pasado de las polémicas porque fue muy directo con ella. Lo que hablen, bueno o malo, que se lo queden la gente. ¿Tú actúe de buena fe? Sí, yo actúe de buena fe y yo creo que ella también lo entiende. Entonces, todos los demás comentarios, la verdad, como siempre, me vienen guangos, chicos. ¿Qué les digo? Bueno, Maribel, tiene tan buen corazón que estoy segura que no pensó quizás como muchos de nosotros cuando sentimos que quizás Arlette debió haberse guardado esa llamada o ese pésame. Sobre todo porque muchos recordamos esa situación que fue tan delicada para ella y tan dolorosa para Maribel. Pero yo entiendo el punto de Arlette, creo que es bueno. O sea, le sale del corazón decir lo que siente en este momento. Y ella cometió un error, si es que es cierto, esta infidelidad en la que se habla. Lo que tiene que aceptar es Maribel. Exacto, o sea, yo creo que ella está haciendo un acto de humanidad. Pero Maribel sí se separa de Joan por eso, ¿eh? Sí se separó por eso. Ok, pero te aseguro que Maribel, que es una muy buena persona, ella no lo toma mal. No, no lo toma mal. Y yo creo que Arlette, como todos, todos tenemos derecho a arrepentirnos e indirectamente creo que Arlette está pidiendo perdón con este acto. Arlette, como todos tenemos derecho a arrepentirnos y arrepentirnos y arrepentirnos y arrepentirnos.